La siguiente entrevista fue hecha a David Bowie por Cameron Crowe en septiembre de 1976 y publicada en la revista Playboy. Aseguras que te gusta trabajar todo el tiempo, pero solo lanzas un disco por año. ¿Qué haces exactamente cuando no estás en sesiones de grabación? Escribo canciones, guiones y poemas. Pinto. Hago fotografía a Kirlian. Me manejo a mí mismo. Actúo. Produzco, grabo, a veces salgo de gira. Podría darte cinco álbums nuevos o inéditos de David Bowie. Podría pasártelos ya mismo. Tengo una acumulación de material increíble. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Alguna vez te relajas? Si estás preguntando si tengo vacaciones o no. La respuesta es no. Encuentro toda mi relajación en el contexto del trabajo. Soy muy serio con eso. Siempre he pensado que lo único que hay que hacer es tratar de vivir como Superman. Desde el comienzo, me sentí insignificante siendo como cualquier otra persona. No podía existir pensando en todo lo importante que sería ser una buena persona. Pensé, a la mierda eso. No quiero ser otro ciudadano honesto. Quiero ser una super persona y mejorar todo el equipo que me dieron para poder trabajar al 300%. Creo que es posible hacerlo. Al estar analizándote todo el tiempo, ¿no tiendes a volverte un poco esquizofrénico? Las cuatro partes de mí tendríamos que hablar sobre eso. ¿Soy esquizofrénico? Una parte de mí probablemente sí es, pero la otra parte está centrada, sólida como una roca. De hecho, no soy para nada esquizofrénico. Creo que mi forma de pensar está bastante fragmentada. Es bien obvio. A veces pienso en seis cosas diferentes a la vez. Terminan interrumpiéndose unas a las otras. No es muy bueno cuando estoy conduciendo. ¿Alguna vez has tenido problema decidiendo cuál es tu versión real? He aprendido a moverme conmigo mismo. Honestamente no sé dónde está el verdadero David Bowie. Tengo tantas capas que ya se me olvidó cómo es el núcleo. No sabría cómo es si lo encontrara. Ser famoso ayuda a postergar los problemas de descubrirme a mí mismo. Lo digo en serio. Es la razón principal por la cual he sido tan apasionado en ser aceptado. Porque he luchado en usar mi cerebro para abusos artísticos. Quiero dejar una huella en mis primeras cosas. Lo hice pretenciosamente. Muéstrales algo que tenga que ver con análisis intelectual o pensamiento analítico aplicado. Y van a bostezar. Pero algo que es pretencioso, que te mantenga fascinado, es lo único que asombra. Impacta igual lo que hizo Dylan hace 14 años como el sexo hace muchos años atrás. ¿Dices que el sexo ya no asombra? Por favor. El sexo nunca ha generado asombro. Es la gente que lo hace la que se asombra. Personas asombradas teniendo sexo. Ahora a nadie le importa. Todo el mundo se acuesta con todo el mundo. Lo único que asombra ahora son los extremos. Si yo me pusiera a hablar basura mientras me masturbo, a menos que hagas algo así, nadie te va a poner atención. No por mucho. Tienes que pegarles en la cabeza. ¿Es esa la fórmula del éxito de Bowie? Siempre ha sido esa. Nunca ha cambiado. Por ejemplo, lo que hice con Ziggy Stardust fue empacar un cantante de rock and roll plástico. Pero completamente creíble. Mucho mejor que el que los monkeys pudieran fabricar. Es decir, mi cantante plástico de rock and roll era más plástico que cualquier otro. Y eso era lo que se necesitaba en el momento. Y todavía lo es. Muchas personas quieren que sus ídolos y dioses sean superficiales. Como juguetes baratos. ¿Por qué crees que los adolescentes son como son? Andan por ahí como hormigas. Masticando chicle y llevando un estilo diferente cada día. Eso es tan profundo como lo quieras llevar. No es de extrañar que Ziggy fuera tan exitoso. ¿Es por esto que dices que te convertiste en Ziggy en un punto? Pero sin pensarlo. Al principio, asumí ese personaje en el escenario. Luego todo el mundo empezó a tratarme como a Ziggy. Como si yo fuera la gran cosa. Como si yo moviera masas. Me convencí de que era un mesías. Muy miedoso. Me desperté bastante rápido. ¿Alguna vez te has preocupado que tus fans se rindieran contigo? ¿Que no quieran oír a Bowie cantando Soul o lo que sea? Bueno. Ellos tienen que entender cómo empezó este viaje. Nunca he sido músico. ¿Qué ha sido? Desafortunadamente siempre he querido ser un director de películas. Y los dos medios se amalgamaron inconscientemente. Entonces terminé haciendo películas en discos. Eso crea el concepto básico de un álbum. Que se convierte en un caballo que anda despacio al final. Ahora sé que si voy a hacer discos, tengo que hacer algo que disfrute musicalmente. De lo contrario, haz la maldita película. Muchos de mis discos, como Aladdin Sane, Ziggy y Diamond Dogs, solo estaban al 50%. Debieron ser visuales también. Creo que parte de los actores talentosos están en el rock. Creo que un renacimiento en las películas vendrá del rock. No a causa de eso. A pesar de eso. Pero has dicho que encuentras al rock depresivo y estéril. Hasta maligno. Es depresivo y estéril. Y sí, al final maligno. Cualquier cosa que contribuya al estancamiento es mala. Cuando es familiar, ya no es rock and roll. Es sonido blanco. Solo mira a la música disco. El interminable ritmo adormecedor. Es muy peligroso. Entonces yo seguí. Establecí el hecho de que soy un artista. David Bowie. No otro cantante aburrido de rock. Tengo una película. Y haré muchas cosas más. Corriendo muchos riesgos. El minuto en que te das cuenta que estás en terreno seguro, estás muerto. Estás terminado. Se acabó. Lo último que quiero es establecerme. Quiero acostarme cada noche y decir. Si nunca vuelvo a despertarme, ciertamente habré vivido mientras estuve vivo. Volvamos a la música disco. Dijiste que era terrible. Aún así, tuviste la canción disco más importante del año pasado con Fame. Y volviste a tenerla este año con Golden Jears. ¿Cómo puedes explicar esto? Amo el disco. Es una manera encantadora de escaparse. Me gusta. Mientras no esté sonando día y noche. ¿Qué es lo que pasa en estos días? Fame fue un engaño increíble que funcionó. Muy halagador. Haría lo que fuera hasta fallar. Y cuando triunfo, también renuncio. Estoy asombrado de que a la gente le guste mi disco dance. Pero seamos honestos. Mi R&B es bastante plástico. Young Americans, el álbum donde está Fame, es, digamos, un disco soul. Definitivamente plástico. Son sobras aplastadas de música étnica que sobrevive la era del rock. Escrito y cantado por un blanco británico. Si tú me hubieras puesto Young Americans hace 5 años, hubiera dicho, Esto es un álbum de R&B. Y me hubiera reído, a carcajadas. ¿Cómo te pareció la versión que hizo Barbra Streisand de tu canción Life on Mars? Terrible. Perdón, Barb. Pero fue atroz. ¿Cómo te convertiste en un rockero? De todas formas. La verdad, estaba quebrado. Me metí en el rock porque era una forma divertida de hacer dinero y tomarse 4 o 5 años para crear mi siguiente movida. Antes era pintor. Estudiaba arte comercial en el colegio técnico de Bromley. Probé la publicidad y fue terrible. Lo más bajo. Pero era bueno con mi saxofón. Entonces dejé la publicidad y pensé, Le puedo dar una oportunidad al rock. Puedes pasarla bien haciendo eso y tener dinero suficiente para vivir. Especialmente en esa época. Era la época de la moda. Tener ropa linda ya era la mitad del camino. Pero la ropa linda cuesta dinero. En esa época, no necesariamente. Yo vivía de la basura de los callejones de Carnaby. Carnaby Street, de hecho. En una época estuvo de moda. Antes de que se volviera conocida por todo el mundo en Londres. Los mejores diseñadores jóvenes estaban allí. Y como eran italianos muy finos, si cualquiera de sus camisas no tenía un botón, iba directo a la basura. Y nosotros íbamos a los callejones y sacábamos cosas de los contenedores de basura. Armarios de ropa enteros a cambio de nada. Lo único que tocaba hacer era pegar un botón o coser una manga. Recuerdo cuando robaba todo. Tenía que verme a la moda. Todos caímos en el juego de querer ser el siguiente Elvis Presley. Saltando de pequeñas bandas a pequeñas bandas. Estuve en un grupo llamado David Jones and the Boss. Otro llamado David Jones and the Lower Tirt. Incluso una compañía de mimos llamada Faters. ¿Cómo fue ser mimo? Mira, ser mimo es muy fácil. No había mucha competencia. Yo era medianamente bueno. Mi técnica era más bien pobre, de hecho. Pero nadie se daba cuenta. Tengo un muy buen cuerpo y hace lo que yo quiera. Pero no soy lo suficientemente disciplinado como para competir con Marcel Massoud. Ser mimo me ayudó mucho para aprender del lenguaje corporal. Eso es todo. ¿Angela, tu esposa, no tuvo que ver con conseguirte tu primer contrato de grabación? Angela y yo nos conocimos porque estábamos saliendo con el mismo hombre. Otro de sus novios. Un cazatalentos de Mercury Records. La llevó a un show en The Roundhouse, donde yo iba a tocar. Él me odió. Ella pensó que yo era genial. Al final, ella amenazó con dejarlo si no me firmaba. Entonces me firmó. ¿Y cómo se resolvió la situación con el novio que tenían en común? Me casé con Angela y ambos seguimos saliendo con él. ¿Por qué te casaste con ella? Porque me di cuenta de que ella sería una de las pocas mujeres con las que podría ser capaz de vivir más de una semana. Ella es lo suficientemente agradable como para volver. Y para mí siempre lo será. No hay nadie más exigente que yo. No físicamente, necesariamente, pero mentalmente. Soy agotador. Muy intenso en todo lo que hago. Asusto a casi todas las personas que han vivido conmigo. ¿Estabas enamorado de Angela? Nunca he estado enamorado. Me enamoré una vez y fue una experiencia terrible. Me dejó podrido. Me drenó. Y fue una enfermedad. Fue una cosa odiosa. Estar enamorado es algo que engendra ira y celos. Cualquier cosa menos amor, parece ser. Es casi como el catolicismo u otra religión, por así decirlo. ¿En qué crees? En mí, política, sexo. Algunos psiquiatras podrían decir que tu comportamiento es compulsivo. ¿El hecho de que haya demencia en tu familia te asusta? Mi hermano Terry está en un asilo en este momento. Me gustaría creer que la demencia es porque en nuestra familia somos genios. Pero sé que esa no es la verdad. Algunos de ellos, una buena cantidad, son nadie. Soy aficionado de la demencia, de hecho. Es algo bueno para usar en las fiestas, ¿no crees? Todo el mundo siente empatía con una familia loca. Todo el mundo dice, mi familia es medio loca. La mía de hecho lo es. No estoy jodiendo. La mayoría están locos. Están saliendo o entrando a una clínica. O muertos. ¿Qué piensan de ti? No tengo idea. No he hablado con nadie en años. Mi papá está muerto. Creo que hablé con mi mamá hace un par de años. No entiendo a ninguno. Ya no es una cuestión de que me entiendan. El zapato está en otro pie. Con frecuencia dices que crees firmemente en el fascismo. A pesar de eso, dices que un día te vas a lanzar para ser primer ministro de Inglaterra. ¿Más manipulación de los medios? Dios, todo es manipulación de los medios. Me encantaría entrar en la política. Un día lo haré. Me encantaría ser primer ministro. Y sí, creo firmemente en el fascismo. La única forma en que podemos acelerar el tipo de liberalismo que está en el aire en este momento es acelerar el progreso de una tiranía de derecha, totalmente dictatorial y terminarlo lo más rápido posible. Las personas siempre han respondido con más eficiencia a un régimen. Un liberal pierde su tiempo diciendo, Bueno, ahora, ¿qué ideas tienes? Muéstrales qué tienen que hacer, por el amor de Dios. Si no lo haces, nada se va a hacer. No soporto a las personas dando vueltas. La televisión es el fascista más exitoso. No necesita decir más. Las estrellas del rock son fascistas también. Adolfo Hitler fue uno de los primeros rockstars. ¿Cómo es eso? Piénsalo. Mira algunos de sus videos y ve cómo se mueve. Creo que era igual de bueno que Jägger. Es asombroso. Y cuando se subía al escenario, manejaba al público. Dios, él no era un político. Era un artista de los medios. Él usó la política y el teatro y creó estas cosas que gobernaron y controlaron el show durante esos 12 años. El mundo nunca reconocerá su estilo. Él puso en escena a un país. La verdad me gustaría ser primer ministro. Pero creo que primero tengo que crear mi propio país. No quiero ser primer ministro de un país viejo. Debería crear un estado donde me gustaría vivir primero. Sueño que un día pueda comprar compañías y canales de televisión. Ser su dueño y controlarlos. ¿Te parece más útil la actuación que el rock and roll? El rock and roll es actuar. En todos mis discos estoy actuando algunas. Por eso no estoy orgulloso de todos mis discos. Extrañas la parte visual. ¿Crees que se han aprovechado de ti durante estos años? No se han aprovechado. Me han explotado. ¿Estás sugiriendo que no has hecho todo lo que has querido? ¿Qué? ¿Dinero? Dios, no. No hemos hecho nada. Todo lo que he hecho es un impacto y un cambio. Que es, por supuesto, un montón. Me lo digo todo el tiempo. Lo mejor para decir sobre esto es que es un arquetipo del negocio del rock and roll. Leen los reportes sobre los Beatles, los Stones y otros grandes artistas y júntalos. Es una imagen muy precisa de mi negocio. John Lennon ha pasado por todo. John me dijo, sigue el juego. Sobrevive. Vas a pasar por una moledora y te van a mover para todos lados. La clave es llegar al otro lado. Le dije algo pretencioso como, tengo un gran manager. Todo está bien. Soy un artista de los 70. La última vez que hablé con John le dije que tenía razón. Me habían estafado. ¿No eres un hombre rico? ¿Después de cinco discos de oro? Ahora sí, excesivamente. No, espera. Estados Unidos. No del todo. No tengo ni un centavo a mi nombre. Estoy abogando por la pobreza en este momento. Pero potencialmente soy muy rico. Teóricamente soy rico, pero no adinerado. Última pregunta. ¿Crees y respaldas todo lo que has dicho? Todo, menos los comentarios incendiarios. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo video.